Papua 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 Hola? Que pasa? La galleta malvado Hola? Que pasa? ¿Qué hablarás tú? ¡Eso, compadre! ¿Cómo que quién soy? ¡Silver! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿El divorcio? ¿Cómo que al divorcio? Vengo por mi divorcio Pero... ¿Cómo? ¿Por qué? Un día Y te olvidas de quién soy Yo y los niños Quiero pensión de los niños también ¿De Jorjito? Jorjito ya no es Jorjito Ores mi Jorjito Queremos el divorcio Pero yo... ¿Cuál pero? ¿Por qué? Estaba... 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 Combatiendo el Covenant Y mientras no estaba ¿Estabas con alguien más? ¿Crees que no me llegó la historia? ¿Crees que no me llegó todo, todo lo que pasó? Pero... Lo que más me dolió fue el patito ¿El patito? ¿Cómo que el patito? ¿Tienes el patito aquí? ¿Tienes el patito aquí? Eh... No... ¿Verdad? ¿Dónde está el pinche pato? ¿Abrame aquí? ¡Ábrame! ¿Dónde está el pinche pato? Eh... Lo voy a destruir Porque ese es el... Esa es la amistad ¿Dónde está el pato? Eh... Eh... No está... No, 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 no... Eh... Yo... Eh... No, 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 no... ¿Así verdad? ¿Pero ayer? Pero ayer bien metidote en la bañera, ¿verdad? Con ese... Pinche chango culero Pero... ¿Verdad? Pero es que... ¿Pero qué, Emily? Es que... Eh... Es que... Ese changuito solo quería ser mi amigo Lo juro, no tiene nada que ver Todos quieren ser amigos hasta que te quieren culiar Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos Siempre hay amor de por medio Pero yo no quería... Yo no quería... Tú tal vez no Culear con él ¡El pinche changuito es hijo de su puta madre! ¿No le viste la cara? La cara... De pinche pervertido De la chingada No... Tenía una cara muy tierna Dame el pato Dame el pato Dame el pato Dame el pato No lo tengo Dame el pato Está en la casa de arriba Está en la casa de arriba, lo juro ¿Quieres que es payones por él? Estuve peleando contra el Covenant Maté demasiados... ¡Oh, oh, oh, oh! Y aún así me haces esto, Milly Yo traigo... Yo traigo la papa a la casa Y me traicionaste así Perdóname mi intención Lo juro, ¿no? O sea... Te digo que solo quería... Quería tener amigos Y yo le dije ¿Qué hacer? Yo sentí que podría... ¿Qué más hicieron? ¿Qué más hicieron? Pues... Nos... Nos... Nos dimos... Nos dimos... Le dimos un bañito a los patitos Y... Y... Comimos un rico pastel por allá en la cocina Esto... Y... ¿Comieron? ¿Compartiste la mesa donde nos alimentamos? ¿Con otra persona? Es que era su cumpleaños Le hice un pequeño pastel No te preocupes No te voy a golpear Porque me voy a ver mal en el juicio De la pensión de Jorjito Pero... Pero tal vez... Tal vez no puede haber un juicio, ¿sabías? Hay una forma ¿Un juicio? Hay una forma Oh my God ¿Quieres dinero para pagarme los 5 millones de dólares que me debes? ¡No! Por maltrato psicológico Maltrato mentalmente inestable Ahora estoy inestable ¿Por qué? ¿Por qué maltrato psicológico? No me toques ¿Por qué maltrato psicológico? No me toques No me toques No me toques ¿Por qué? ¿Por qué se empie... ¿Tienes activados los sonidos de mi avatar? ¿Activos? Ah, de todos Creo que sí Sí, sí, sí No me toques No me toques Porque se viene la partida final Y cuando suena esa canción Es que ya vale un madre Ya no hay esperanza para ti ¿Entiendes o no entiendes? Sí, sí Sí, entiendo Quiero 5 millones 5 millones de dólares Por difamarme Por engaño psicológico ¿Pero dónde voy a estar? No sé cómo la vas a hacer No sé cómo la vas a hacer Pero lo que dices tú, Mili, no tiene perdón No tiene justicia alguna Pero... Te di todo Te di amor Te di cariño Cuando fuimos al Kmart Te compré tu pizza Te compré la hamburguesita Nos trabajamos juntos con Jorjito y familia Pero no querías llevar a Jorjito a estudiar Tú querías que él se hiciera bitumar Ay, me caigo Ay, me caigo Perdón Solo hay una forma, Mili De no ir a juicio ¿Tienes el dinero o no tienes el dinero? Es que... ¿De dónde voy a conseguir tanto dinero? Yo no tengo mucho dinero Y lo sabes Lo sabes Yo siempre estuve aquí esperando Que tenías un buen trabajo Además Tú Tú Sinceramente Estás ahorita en la guerra Pero yo Te apoyé cuando Cuando no teníamos mucho Cuando se supone que en vez de trabajar Ibas a un puente Ibas a un puente ¿Me apoyaste? ¡Claro que te apoyaste! ¿Me apoyaste con alguien más? ¿Para que tú le apoyaras a las nanas? ¡No! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, 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 no! ¡Para el juicio! ¡Para el juicio! ¡No! 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 Entiende Entiende No lo vas a entender Cuando tú le presumiste Le presumiste tus noches A tu trabajo Yo Y que te despidieron Yo supe Yo supe que te habías quedado sin trabajo Y ahí Allí te apoyé Yo te apoyé cuando Peor nociva Te apoyé cuando Peor nociva Y lo sabes perfectamente Yo soy siempre de apoyar a la gente Cuando no tiene mucho Y lo sabes No, por favor Tú sabes que nunca lo hice con mala intención ¿Verdad? Y lo sabes Lo sabes ¿Entonces pa' qué lo querías? ¿Pa' qué lo querías entonces? ¿Por qué? ¿Pa' qué lo querías entonces? Porque se veía chiquito y bonito El pobre macaquito Todo así Todo tierno Y adorable Te gustaba ¿Te gustaba el pinche changote Que tenía colgando De verdad La pinche banana Por eso andaba Alguien loca ¿Verdad? No, estaba bien re gordito Tenía una panza rellena Yo creo que Pare No me digas esos detalles No me digas esos detalles Que no quiero saber Pero es que esa panza Significa que ha tomado leche Y que no es tolerante A los lácteos ¿Te chingaste la leche también? No, él Por eso tenía chiquita Barrigotita bonita ¿Dónde está el collar que te di? ¿El collar? No puede ser No 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 sé si no 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 ¿Dónde está? No ¿Dónde está el collar que te di? No 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 A ver Eh Qué triste F en el chat Por favor Yo 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 El collar El collar Sí El collar Eh Tu Tu ¿Has de cuenta? Que Que Estaba Estaba un poquito cochilo Para darnos de comer Y Y Pues A pesar de que estaba cochinito Intenté Empeñarlo Para darle a comer Porque cierta persona No tenía dinero ese día Y pues este Eso meritaba que Que pues Que cierta personita Que estuvo aquí Que fue nuestro amigo Ese hermoso macaquito Trabajaba para eso Entonces se lo di para que me Para que pudiera tener Para comer Para Jorjito No Por favor No te pongas así Por favor ¿Te ayudo? ¿Silver? ¿Silver? Háblame Háblame Silver Por favor Silver ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Silver Silver ¿Qué está sucediendo? No quiero que me veas llorar ¿Qué está sucediendo? No llores No Pero 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 no tienes por qué llorar Solo Solo Es una mala racha Fue un mal momento Que Volvimos a pasar No vamos a pasar Juntos Juntos Quiero el divorcio Pero Silver Entiende que no se puede No Nada Nada de traición No, no, no ¿Qué traición? No, no, no A ver ¿Por qué quieres divorcio? Si Al fin y al cabo No tuvimos nada Solo fue una Una amistad Y ya Ya Por favor No hagas eso Vuelta No No Deja eso Silver Federico Tercero Deja eso en paz No 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 hagas eso Silver No Quítatelo 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 Por favor Quítatelo Por favor ¿Qué haces? No Silver ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Por favor Basta Basta ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Cierre Está bien Solo me voy a llevar mi switch y me voy Todo bien Pero No es necesario que te vayas O sea Es que no tiene No tiene sentido Lo sabes Silver Por favor Sabes que lo que hiciste Estaba mal Y luego me dijiste Que lo que teníamos nosotros No era nada Literalmente No No lo que dije Por favor No lo malentiendas No No es lo que tú crees Silver 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 Cuando dije que no fue nada Me refiero a que no fue una relación amorosa No fue una relación amorosa Lo que tuve con ese hermoso macacuquito Silver Quiero llevar mi switch Es que con esto iba a Con esto iba a sustentar la manutención de un mes de Jorjito Ok Pero es que no tienes que Es que no tienes que irte Silver No tienes que irte Cuando me refería a que no había nada Era entre Entre Me refería a la relación amorosa Entre No mientas No estoy mintiendo No mientas Pero no estoy mintiendo No estoy mintiendo Me estoy diciendo la verdad Dijiste Que no hubo nada entre nosotros Entre 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 el macaco Entre el macaco y yo Entre el macaco y yo Por favor ¿Qué le hizo él? ¿Qué hizo él que yo no te hiciera? Todo lo que tú querías yo te lo daba Todo No te faltaba nada Ya nací Decidiste traicionarme No pasa nada Pero Pero No te Había días en los que No teníamos para comer Te preparaba Te preparaba ricas Ricas chocobananas Y tú las tirabas al suelo Y no Y no por eso Hice un Berrinche Como para Hacer que termine esta relación Yo no hice Sus berrinches ¿Captas? ¿Y entiendes? Red flag Solo dime Ya Milly Es un Adiós Jefe en el chat Por favor Sabandija Si la persona más dulce de todo internet Me deja Yo no tengo esperanzas En esta vida Pero Pero si Si aquí me tienes Y siempre te Siempre te he mandado mensajes Siempre te he dicho Si que si necesitas ayuda Que si quieres que colabore Que si quieres que traiga No sé O sea Yo iba siempre a comprar las cosas Porque luego tú no podías Entonces yo iba solita Antes de que hace poco Por fin nos volviste a acompañar a mí Y a Jorjito al mercado Ya no compasabas tiempo con el pobre Jorjito Cuando él necesita un apoyo emocional De parte de su padre Un pilar emocional para su padre Milly Ya no hay familia Entiéndelo Vas a querer Pagarme los 5 millones ¿O tienes el menos para un abogado? No ¿O no quieres ir a juez? Dímelo ya No quiero ir a juez No quiero pagar abogado No quiero nada Porque simplemente Esto Esto es No Y sabes que no es lo correcto No puedo perdonarte Sabes que no es lo correcto Sirve Sirve por favor Sirve Necesito la herencia No sirve Entiéndelo Sirve por favor Sirve Recuerda todo momento Esos tiempos que pasamos juntos Sin que tú Sin que tú Estuviste En tus mejores términos Te estaba yendo mal en el trabajo ¿Qué hice yo? Yo te apoyé Yo te apoyé Ok, ok Ok Pero Todavía lo haría Y lo sabe No tendré nada